Bueno, pues nos encontramos en las instalaciones en Puebla de la Universidad México-Americana del Golfo y estamos con el rector de la UMAG, Jaime Bonilla Tobá. Rector, gracias por recibirnos aquí en Puebla en sus instalaciones que además son impresionantes. Hugo, bienvenido. Nos da mucho gusto tener aquí al público de Oaxaca visitándonos aquí en Puebla. ¿Por qué es importante que un joven sepa escoger su carrera? Fíjate que estamos en un momento muy importante donde las familias están decidiendo el futuro profesional de sus hijos. Entonces consideramos que las familias como los jóvenes tienen que estar bien informados, tanto en un modelo educativo que incluye infraestructura, que incluye tecnología, algunas estrategias de aprendizaje como son congresos internacionales. Para nosotros en el modelo educativo es fundamental porque es nuestra ruta crítica a seguir en la formación de los jóvenes. el tema de la educación continua como son los diplomados profesionalizantes, el tema de los idiomas. Tú sabes que hoy los idiomas pues abren fronteras, ¿no? Entonces lo que es el inglés, el francés, el alemán, para la UMAG es muy importante en este modelo educativo. Y por supuesto el tema de las prácticas profesionales que te vinculan como estudiantes desde el primer tercio de los estudios universitarios a lo que es la vida profesional en casos reales totalmente. Y además con algo que es muy importante que es la práctica, que en los laboratorios que tienen, que además son impresionantes, se puede ejecutar algo así. Así es, fíjate que la UMAG ha invertido mucho en tecnología en sus laboratorios para que entonces el joven viva un contacto directo con la tecnología tal cual la encuentra en el medio profesional, de tal manera que bueno, pues cuando ya está en su ejercicio profesional allá afuera, en el medio laboral, en la empresa, en las instituciones, se encuentra con la tecnología la misma que se está ocupando en el medio laboral. Ahora que nos hablas de esto que es muy importante, ¿cuántos planteles tiene la UMAG? ¿Sigue creciendo? Así es, tenemos cinco planteles aquí en la ciudad de Puebla. Para nosotros el público de Oaxaca, las familias, los jóvenes, son parte del crecimiento que ha tenido la universidad. Por eso no dudamos en ningún instante invitar a nuestras familias y a nuestros amigos de Oaxaca a que sigan acudiendo a la UMAG porque en los planteles se van a encontrar tecnología, infraestructura, aulas y espacios totalmente adaptados para una formación profesional de calidad. Una formación profesional que además tienen ustedes las carreras del futuro. Por eso te pido que hagas nuevamente esa invitación a quienes nos están viendo en Oaxaca para que sepan que pueden venir a la UMAG, que pueden encontrar una carrera que les va a dar un futuro profesional. Así es, Hugo. Invitamos desde luego a todas las familias de Oaxaca, a nuestros amigos de Oaxaca, a que sigan asistiendo a la UMAG. La UMAG es una universidad de puertas abiertas donde estamos ofreciendo desarrollo integral de imagen, nutrición, estomatología, fisioterapia, derechos, psicología, desde luego ingeniería mecánica automotriz, en una oferta muy amplia también de posgrados. Así que pueden ustedes tener información extra en nuestro portal que es www.umag.edu.mx y desde luego visitarnos aquí en Puebla. Estamos cada sábado desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde con algo que llamamos Vive la UMAG, donde entonces podrán tener una evaluación de un test profesional. Y por qué no decirlo también, llevarse una beca que va desde el 50% hasta el 70%. Que va a ser muy buena. Toda la licenciatura. Así es, Hugo. Pues gracias, maestro Jaime Bonilla Tobar. Gracias, rector de la UMAG, por darnos la apertura y conocer las instalaciones. Y las vamos a seguir recorriendo. Gracias. Claro que sí. Bienvenidos todos. Gracias. 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 Gracias.